Las avenidas de servicio son los elementos que constituyen el objetivo y el fundamento del Rotary y sobre las cuales se desarrolla la labor de los clubes. El servicio en el club procura afianzar el compañerismo y asegurar el fortalecimiento del club. El servicio a través de la ocupación estimula a los Rotarios a servir a sus semejantes a través de su labor profesional o empresarial y promueve la práctica de elevadas normas de ética. El servicio en la comunidad abarca los proyectos y actividades emprendidos por el club a fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad. El servicio internacional abarca todas las acciones rotarias emprendidas para ampliar el alcance de Rotary en todo el mundo y fomentar la comprensión y la paz en el ámbito internacional. Y el servicio a las nuevas generaciones que reconoce los cambios positivos realizados por los jóvenes a través de actividades de desarrollo de liderazgo, proyectos de servicio y programas de intercambio. ¡Gracias!